Víctimas del conflicto armado interno señalan dificultades para tramitar certificaciones de defunciones y principalmente certificaciones de nacimientos de sus seres queridos asesinados durante la guerra interna. Situación que los limita a beneficiarse de las cinco medidas de resarcimiento. Principalmente acta de difunción, acta de nacimiento. Eso es el problema de la mayoría de las víctimas que actualmente conforman la organización de víctimas. Lo que pasa es que durante el conflicto armado, lo que es específicamente en varios lugares, fueron destruidos los registros donde estaban inscritas las personas. Entonces cuando fueron víctimas también por el mismo conflicto armado no registraron ellos las defunciones. Significa que ahora es imposible encontrar ese certificado de nacimiento y por ende la defunción. De manera urgente se resuelvan estos casos ya sea a través de una ley o que el Programa Nacional de Resarcimiento paga abogados para que entonces se resuelva. Otra de las preocupaciones es el escaso avance en la ejecución de las cinco medidas de resarcimiento. No tiene idea, no tiene objetivo específico para apoyar a esta víctima. Y pasan los días, no están haciendo nada, y pasa el año y nos quedan por afuera. Pero para ellos fueron seguros los meses que fueron pagados, pero para nosotros nada. Este año se le aprobaron únicamente 100 millones, pero esos 100 millones son en palabra. No es que le dijeran ya aprobado, toma PNR, aquí están tus 100 millones. No es así, sino que eso se lo dan aparte. Con decirles que ahorita no se ha recibido ni un centavo. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión, desde el municipio de Ixcán, El Quiché, reportó Santiago Botón.